Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo. Vídeo cortito el que hoy os traigo, sí, cortito, pero muy muy importante, porque como habéis visto en la miniatura y como habéis visto en el título del vídeo, hoy vengo a presentaros la segunda edición de la serie que yo me inventé el año pasado, Big Spain Classic Colors 3D, y obviamente la de este año es la 2021, y para refrescaros la memoria, para los que estéis un poquito despistados diréis, oye Marcos, ¿y la del año pasado cuál fue? ¿La del 2020? Bueno, pues fue, cómo no, esta Classic 3D en color amarillo que hacía juego con la navaja del canal. Además lo comenté en el vídeo de esta navaja, dije, a partir de este año, todos los años habrá la navaja, digamos, del canal, la oficial, y luego habrá una navaja secundaria que va a ser una Classic Colors en 3D, lo dije en el vídeo de esta, así que este año, esta que tengo aquí, es la segunda edición de la Classic Colors 3D, 2020 y 2021. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, como siempre, solamente tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, y ahora sí toca mostraros, enseñaros y hablaros de la nueva Big Spain Classic Colors 3D, 2021. Vuelvo a repetir, que es la segunda edición de esas Classic dedicadas al canal, a este canal, a Big Spain, ¿vale? Os preguntaréis, oye Marcos, el color de este año, bueno, ya lo hemos visto en la miniatura, pero ¿en base a qué has elegido este color? Bueno, en base a que, como os decía el año pasado, hay pocos colores para elegir, ¿vale? Rojo, verde, amarillo, negro, azul, el de hoy, no me acuerdo cuál más, bueno, no sé, no me acuerdo. ¿En base a qué? ¿Por qué hemos elegido este color? Porque lo han elegido las 50 y pico personas que forman parte de los miembros del canal, los que apoyan económicamente Mesa Mesa Big Spain. Así que yo les pasé los colores en una encuesta, y ellos eligieron el color de este año, que como vais a ver ahora, es un color diferente, es un color muy chulo, y es en color... A ver, y es en color... en color azul, chicos. Aquí la tenéis, aquí tenéis la Classic Colors 3D 2021. Bueno, mirad, es un color azul, es un color quizás más apagado del que esperábamos, porque al meterle estas cachas en 3D, tiene un brillo raro y queda un poquito más oscura, pero me gusta muchísimo, ¿vale? Ya sabéis que Victorinox, o bueno, que hay unas Classic en color rojo, en color negro y en color blanco, con este tipo de diseño, con ese tipo de 3D, y entonces, bueno, los miembros del canal quisieron hacer, de momento, la segunda edición, un color que no estuviese a la venta por Victorinox, ¿vale? Diréis, oye, Marcos, ¿y esas Classic 3D dónde se vendieron? Bueno, ya sabéis que se vendieron solamente en Argentina, y que se vendieron en Portugal. No ponía Big Spain en la cacha como esta, pero sí que ponía Victorinox. Por lo tanto, repito, los miembros del canal, lo que hicieron fue elegir primero los colores en los que no hay las Big Spain 3D, o sea, en los que no hay las Classic 3D, para así tener primero estos colores, ¿no? Chicos, aquí la tenéis, cacha trasera, esta sería la cacha trasera, como veis, viene con esas líneas en 3D y el logo en 3D, y vamos con lo importante, que es la cacha delantera, donde podemos ver ahí, tenéis el nombre del canal, Big Spain. Es exactamente igual, exactamente igual a la del año pasado, ahí tenéis la del año pasado, lo que pasa que en otro color, ya lo había explicado el año pasado, ¿vale? Todos los años, hasta que se agoten los colores, Big Spain, sacaremos la segunda edición, bueno, la segunda edición, sí, la segunda, la Classic Big Spain del canal. Primero, hay una navaja del canal, que ya sabéis que va rotando todos los años, depende el modelo y depende el diseño, pero, de manera secundaria, sacamos a la venta, para los coleccionistas de las Classic, y para todo el mundo que las quiera comprar, las Classic 3D Colors Big Spain, ¿vale? Chicos, ahí la tenéis. Bueno, poco más, deciros que está a la venta desde ya, desde el momento en el que hemos subido este vídeo, que es domingo 28 de noviembre a las 4 de la tarde, hora española. Desde este momento, está a la venta en Cuchillería Gómez de Pamplona, os dejaré el enlace en la descripción, la nueva Big Spain Classic Colors 3D 2021. Así que, si queréis haceros con ella, no esperéis, de verdad, daros prisa, no esperéis, porque está limitada a 150 unidades. Bueno, pues nada más, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy, pero antes de despedirme, quiero responder a una pregunta que me han hecho varios suscriptores por privado en el Instagram de Big Spain. Y es que en su día, subí varias fotos con este Hank que estáis viendo. Y gente me ha preguntado, oye Marcos, ¿cómo podemos conseguir ese Hank? Bueno, pues hay dos opciones para conseguirlo. Ese Hank es de la marca española EDC Hands, que podéis seguir y ver todos sus diseños a través del enlace que os dejaré en la descripción del vídeo, ¿vale? Podéis pasaros por Instagram y entrar en EDC Hands, y veréis todos los diseños que tienen, incluido este. Pero si queréis este en concreto, este en concreto, y aprovechar el envío de la Classic 3D Colors 2021 de Big Spain, ¿vale? Para aprovechar ese envío, ¿vale? Pues podéis comprarlo, como no, a través de cuchillería Gómez de Pamplona, ¿vale? Ahí podéis comprar, repito, tanto la Classic que os acabo de mostrar, como este Hank con esos motivos suizos. Nada más, recordad que si os ha gustado el vídeo podéis darle un buen like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Big Spain. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!